Con 79 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen recomendable para aumentar el bono trimestral de la Corporación Policial de 300 a 400 dólares a partir del mes de marzo. Esto viene grandemente a satisfacer el esfuerzo del talento humano de hombres y mujeres que día a día, hora con hora, minuto a minuto, dan el esfuerzo diario para mantener condiciones en este país. Más de 28 mil elementos de la Corporación serán los beneficiados, también miembros de la Fuerza Armada, custodios de centros penales y alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Casi el 95% de las noticias que nosotros brindamos a ustedes, de toda aquella información, es de carácter de resultados policiales. Entonces es satisfactorio, pero también digno agradecer ese reconocimiento que hacen los señores diputados. En otros temas, el vocero oficial de la PNC informó que el asignamiento en Bartolinas ha disminuido. Han trasladado 3.329 privados de libertad, clasificados de la siguiente manera, 1.298 de la estructura MS. Así como de una baja de homicidios en los primeros meses del año. Si nos vamos a febrero de 2019, tenemos 157, lo que equivale a 68 homicidios menos. Con imágenes de Daniel Pérez, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.